hola a todos bienvenidos a cripto estudio tu canal donde vas a poder aprender diferentes maneras para ganar cripto monedas de manera sencilla gratis y sin invertir y también aprenderás el funcionamiento de varias cripto monedas en este canal te recuerdo como siempre que si no te has suscrito puedes suscribirte haciendo clic en el botón suscribirse activa la campanita para que la plataforma o el sistema de youtube te avise en tu correo de tu teléfono móvil cuando subimos un vídeo nuevo y así estés al tanto de todos los cambios que están ocurriendo en el mundo de las cripto monedas también si te parece interesante al final este vídeo te parece interesante el contenido puedes compartirlo tus redes sociales para ayudar a otras personas y así masificar la información en esta ocasión vamos a analizar una plataforma para ganar criptos en específico bitcoin o fracciones de bitcoin en unos satoshis la plataforma llamada cripto win ok en la descripción de este vídeo vas a tener el enlace para que te pueda registrar por supuesto como siempre aviso es un enlace de referidos ese enlace referidos me permite ganar una pequeña comisión por las acciones que hagan los que se registren con ese enlace a ustedes no le van a quitar nada simplemente es como una manera de que ustedes agradecer el contenido que estamos llevando a través de este canal y ustedes pueden beneficiarse con ese contenido en esta página es bastante útil es una página reciente no es no te no es tan antigua pero viene pagando sin falta durante los últimos meses ok cripto win tiene la facilidad de poder hacer fawcett que es la típica fawcett no tuvo cada 15 minutos vas a poder estar este ganando cripto al hacer clic en el botón reclamar y ver publicidad rápidamente y después te van a dar entre tres normalmente siempre gente 3 y 8 casi no si casi no siempre son tres y casi tampoco siempre son 8 es como un promedio entre 56 satoshi cada 15 minutos que puedes ir reclamando ok también tiene la opción de ganar intereses esta opción es un poco más complicada no me meto mucho con esto porque significa mantener congelados nuestros nuestros fondos en bitcoin que hemos ganado en esta plataforma durante algún tiempo y bueno a través de al final a finalizar ese tiempo como una especie de inversión vas a obtener una una ganancia depende del porcentaje la plataforma para verificar y ver propagandas o ver publicidad también nos permite ganar cierta cantidad de satoshi 112 dependiendo en la cantidad de segundos que nos pide la plataforma mantenernos viendo la publicidad y nos van a acreditar directamente en nuestra nuestro balance esa esa cantidad de satoshi la lotería es bastante reciente como no hay muchos usuarios registrados la lotería está siendo bastante lucrativa pues al tú ver propagandas o publicidad vas a poder ganar fracciones de bitcoin y también billetes de loterías gratuitos por supuesto en el apartado de lotería vas a poder comprar billetes de lotería cada uno cuesta un satoshi y tienen la posibilidad de ganar cada 24 horas aproximadamente el multiplicador aún no he podido conseguir alguna estrategia que me permita verificar cómo ganar más rápidamente btc sin necesidad de invertir tanto así que no me voy a meter por ahora con esto porque simplemente no he ganado con el multiplicador y las ofertas que bueno normalmente te permite piden que hagas diferentes acciones para que puedas ganar unas cantidades de btc o de satoshi bastante interesante que te permiten llegar al mínimo de 500 satoshi que es el retiro por supuesto para poder retirar pues tienes varias opciones pues el mínimo de retiro en esta plataforma son 500 satoshi ok sería más o menos por aquí 500 satoshi esa de 500 satoshi va a poder retirarse a la billetera de faucet pay por eso que la importancia del vídeo anterior o el primer vídeo de este canal en donde le invitaba a que se registraran en la plataforma o en la micro billetera que también es una faucet faucet pay al hacer ese retiro de 500 satoshi a faucet pay el retiro de 5 misiones sin libre totalmente de comisiones pero si no te sientes como libre esté retirando a faucet pay entonces el retiro a una billetera externa sería de el mínimo sería de 12 mil satoshi y llevaría una comisión de aproximadamente dos mil y tantos satoshi cosa que no es entonces muy recomendable es mejor enviarlo directamente a faucet pay y una vez en faucet pay si quieres intercambiarlo por otra criptomoneda que tenga comisiones de transferencia en la en la blockchain mucho más bajas o mucho más económicas ok vamos a ir poco a poco a cada uno de los apartados pues bien como les comentaba para poder tener poder hacer los retiros y están estar registrados en la página cripto win podemos hacer los retiros directamente a la página de faucet pay que es la micro billetera que les había comentado anteriormente para hacer los registros simplemente hacemos clic bien para iniciar el registro simplemente le dan el enlace que les dejo en la descripción de este vídeo y van a poder luego dar a registrar now y les va a enviar les va a redireccionar a la siguiente página van a colocar su un usuario que ustedes deseen el correo electrónico activo por supuesto porque la plataforma le va a enviar un enlace de verificación a ese correo para activar este su usuario el enlace de la dirección de bitcoin de faucet pay o directa yo les recomiendo faucet pay para que no paguen comisión y una vez en faucet pay por ejemplo estamos aquí ya en la página de faucet pay y en el dashboard pueden hacer clic aquí en el user dashboard y van a irse directamente a depósito una vez estén en depósito van a ver su dirección de bitcoin y van a darle clic aquí que le dan clic aquí y inmediatamente va a quedar copiado al portapapeles oa la memoria del equipo o de su computadora y van a poder luego pegarlo en el en en justamente en el apartado para este bitcoin la dirección bitcoin de script o win escogen una contraseña asegura la repiten y luego resuelven el caps bien como les había comentado entonces ya podemos ir a la parte de faucet y podemos empezar a hacer las diferentes los reclamos que podemos realizar en la plataforma que dice que la faucet nos regala de 1 a 8 satoshi perdón había equivocado anteriormente eran de 3 a 1 es de 3 a 8 es de 1 a 8 casi nunca única si nunca 8 normalmente son 6 5 que el humor les ha comentado anteriormente simplemente vamos a la parte inferior hacemos get reward resolvemos el capture y luego le damos a claim now ok al hacer claim now nos va a pagar nuestras fracciones de bitcoin ven nos han dado 5 en esta ocasión 5 y nos direcciona a éste también tiene propaganda pero éste no es muy molesta podemos reclamar de nuevo en 15 minutos es bastante sencillo este procedimiento de faucet de cripto win y como les había comentado también pueden ir a ganar intereses pero éste aquí la calculadora varía por ejemplo si vamos a hacer este 1000 satoshis que sería una cantidad razonable vamos a obtener 1260 satoshi pero ya obviamente estamos metiendo 1000 lo que ganaríamos 260 satoshi en 180 días este aún estoy analizando más está si todo está esta parte de ganar intereses así que vamos a analizarla más adelante en otro vídeo para poder ver luego profe este publicidad este view ads o ver publicidad vamos a poder ganar entre dos satoshi y o más dependiendo de la cantidad de segundos como le había dicho anteriormente que vamos a visitar en diferentes páginas por ejemplo si voy a hacer clic en esta estado ya es la hice vamos a claim bits hacemos clic allí nos va a redireccionar simplemente vamos a tener que esperar unos cuantos segundos debemos mantenernos con la página abierta o en primer plano y luego vamos a resolver un captcha en este momento se me está tardando un poco pero es básico simplemente va a tardar un tiempo se va a ver una cinta de carga para que con el porcentaje que te falta por completar en una cantidad de segundos este estimado en este caso van a ser 10 segundos y me van a pagar dos satoshi por esa publicidad que acabo de ver resuelvemos el captcha hacemos clic en obtener recompensa y nos pagan nuestra cantidad de satoshi en la lotería es bastante interesante porque en la lotería por ejemplo aquí nos dice el balance que tenemos actualmente en este momento tengo 12 satoshi el primer premio para el primer lugar obviamente 3.332 satoshi el segundo esta cantidad y el tercero esta cantidad en 4 horas 14 minutos van a hacer la siguiente ronda ok hasta ahora hay 1.060 usuarios que están participando tienen 7.406 tickets yo en estos momentos tengo apenas dos tickets estos fueron gratuitos al hacer al ver publicidad te van a regalar un ticket a veces no sucede totalmente al azar pero corrí la suerte de que dos publicidades seguidas me dieron un ticket de lotería podemos comprar tickets cada ticket cuesta un satoshi como dice aquí el ticket cuesta un satoshi cosa que ya lo dejo de parte de ustedes pero como pueden ver más abajo aparecen los ganadores de los diferentes de los tres premios que están estipulados en la plataforma en la ronda anterior el primer lugar nada más apenas compró 16 tickets y bueno logró ganar esa cantidad de satoshi para poder llegar al mínimo bueno puede ser una buena opción así que también tenemos el multiplicador aún como les comenté antes no a uno le he captado la estrategia para poder mantener una rentabilidad en esta parte de la plataforma pero apenas obtenga también voy a hacer un vídeo relacionado anunciando cuál sería la estrategia para ganar aquí y también tenemos las ofertas en la cual vamos a poder hacer diferentes tipos de actividades por ejemplo yo me metí aquí en kiwi world vamos a ver si carga y resolví una para que me equivoqué una sola parte y no me pagaron porque había que hacer varias diferentes operaciones matemáticas complejas y en una me equivoqué por un decimal y escribí mal aquí y bueno al final no me pagaron pero son diferentes tipos de aplicaciones que puedes instalar en tu teléfono son sencillos solamente instalar abre cierra y ya te pagan x cantidad bueno en este momento no me abrió hay problemas con el internet seguramente así que es bastante útil esta plataforma les recomiendo que la usen también si quieren obtener este referido pues aquí en la parte inferior van a tener su enlace referidos y van a poder compartirlos y van a tener este ganancias con sus personas con sus allegados con sus amigos con sus familiares que quieran registrarse y poder este ganar este cripto moneda es bastante fácil y sencillo sin necesidad de invertir nada bien esta plataforma la recomiendo bastante por cierto como les repito que por favor utilicen utilicen faucet pay como plataforma de retiro con molletera de retiro para que puedan no tengan que pagar comisión en los retiros de esta plataforma y cada vez que tengan un mínimo bueno puedan retirar e inmediatamente tarda entre unos 5 o unos 20 minutos en llegar el pago directamente a tu billetera de faucet pay ya después en faucet pay lo que puedes hacer es intercambiar bitcoin por litecoin para que luego vayas reuniendo esa cantidad y puedes retirarlo a tu billetera personal y no pagues tanta comisión así que bien espero que les guste que les haya gustado está este vídeo si te gustó te fue de agrado este vídeo por favor dale me gusta al vídeo compártelo en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a este canal suscríbete para que te puedas entrar en diferentes nuevos vídeos que vamos a ir subiendo sobre esta esta y otras plataformas que vamos a estar analizando para que puedas ganar dinero hacia haciendo micro trabajos viendo publicidad o haciendo diferentes actividades que te permitan obtener una ganancia extra aparte de la que ya puedas tener en estos momentos así que bueno muchas gracias por estar en cripto estudio un saludo a todos